Fueron alrededor de 10.000 hectáreas siniestradas en lo que va del año. Esto equivale a un 20% de nuestra superficie total productiva. Los incendios registrados en días pasados en Arriaga impactaron de forma considerable al sector productivo, por lo que las autoridades estatales y federales establecieron la entrega de apoyos extraordinarios a productores pecuarios. Este siniestro que afectó a tanta gente también inocente, porque el fuego cruzó la carretera, porque a pesar de labores preventivas que se habían hecho, arrasó con pastizales, con cobertizos, con maquinaria, con reservas alimentarias para el ganado que estaban guardadas. Fueron distribuidas 150 toneladas de melaza, una unidad de ataque rápido, 100 toneladas de pollinaza, 60 toneladas de bagazo, 11.000 pacas de pasto, 1.360 rollos de alambre de púa, 500 despensas y 100 bombas manuales para los cómites de prevención y participación ciudadana, además de recibir por adelantado el pago del programa de mejoramiento ganadero, cerca de 3 millones de pesos. La presencia del Estado es solidaria, no porque tenga realmente una responsabilidad ante esto, porque estamos conscientes que más allá de la responsabilidad de los que lo originaron el fuego, hay gentes afectadas que no tienen tampoco participación en este ilícito. Por su parte, el secretario de Protección Civil señaló que es necesaria la capacitación para evitar afectaciones en el sector por los incendios. Convocó a generar más comités de prevención y participación ciudadana. Hay una conciencia ciudadana aquí en el municipio de Arriaga, donde hay un nuevo esquema para prevenir y en su caso combatir incendios. Se entregaron algunos apoyos por parte del gobierno del Estado, por parte del gobierno federal, y bueno, lo más importante es que la ciudadanía tiene plena conciencia de la importancia de preservar el medio ambiente. Donde el representante del municipio llamó a los productores a trabajar en la cultura de la prevención. Personas de la sociedad civil se están uniendo para que juntos saquemos el tema de los incendios forestales y juntos saquemos el tema de Arriaga. Los productores se comprometieron a la reforestación de 10.000 hectáreas y la reubicación de un vivero para la producción de 500.000 plantas al año y el rescate de la cuenca del río Lagartero, uno de los 11 acuerdos organizados por comités y asociaciones. Camaróra Folíbano Pinto, Paula Merino, 10 Noticias.